Autoconocimiento y autoestima, reconociendo y comprendiendo nuestras fortalezas y debilidades, un tema indudablemente muy atractivo. Acompáñenme, por favor, en esta Masterclass. Nuestro objetivo será conocer ese proceso de establecimiento de fortalezas y debilidades para poder describirlo y al final poder identificar cada una de estas etapas dentro de nuestras debilidades. Déjenme un poco compartir algunos elementos que son cruciales. Es decir, hay que reconocer y comprender nuestras fortalezas y debilidades como un proceso fundamental para el cual hay que desarrollar una buena autoestima y motivación. Y aquí le vamos a presentar algunos pasos que debería de seguir. El primero es que hay que reflexionar sobre cuáles son en determinado momento sus logros, sus experiencias pasadas. Si indudablemente reflexionamos sobre ello, tendremos una clara perspectiva. Es decir, hay que tomarse el tiempo para reflexionar sobre experiencias pasadas y los logros que hemos alcanzado. Identifiquemos las habilidades y cualidades que nos han permitido tener éxito en diferentes áreas de nuestra vida. Esa reflexión se vuelve crucial. El segundo paso es que hay que pedir un feedback a aquellas personas de confianza. Solicitemos comentarios y opiniones a personas de confianza. Ojo que de confianza, como amigos cercanos, familiares o mentores. Hay que pedirles que nos compartan cómo nos ven y cuáles creen que son nuestras fortalezas y debilidades. Y hay que escuchar atentamente y considerar sus expectativas. Y por supuesto, sus perspectivas. El peor problema que podemos tener es no escuchar. El tercer elemento es importante. Hay que realizar una evaluación personal. Debemos realizar una evaluación personal honesta y reflexiva. Hay que considerar las habilidades, intereses y, por supuesto, valores, metas personales. Cuando las identificamos en esas áreas sensibles en las cuales uno se siente más seguro y más competente, así será una perspectiva más clara y visible. Es decir, si estas áreas nos permiten establecer qué cosas hemos hecho bien, entonces nos van a permitir hacer una autoevaluación que nos hará comprender nuestras fortalezas y nuestras debilidades desde una perspectiva muy propia. Y el cuarto elemento o cuarto paso no menos importante es que hay que aceptar nuestras debilidades sin juzgarnos. Es importante recordar, colegas, que todos tenemos áreas en las que no somos tan fuertes. Hay que aceptar nuestras debilidades sin juzgarnos ni menospreciarnos. Hay que reconocer que las debilidades son oportunidades de crecimiento y de desarrollo personal. Hay que aprender a verlas como desafío que podemos superar en lugar de señalarlas como obstáculos que nos van a limitar. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.